Lo peor es esa triple hijo de puta atención Los papás se ven mal aparentemente pero tienen un muy buen sabor Me llegó otra gran decepción El día de hoy estaremos probando la hamburguesa más barata de la ciudad de Bogotá ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? El propósito de este video es principalmente probar esta hamburguesa Que dice que es la más barata en cuestión de la calidad-precio Además de que siempre cuando nos ponemos a pensar en esta hamburguesa barata Pensamos directamente en esas que venden en las calles en los puestos ambulantes Pero esta tiene esa pequeña especialidad de que está tanto en centros comerciales como en establecimientos locales Bueno, ya llegué Soy el turno número 90 pero prácticamente esta vez es un autoservicio Porque batallé para que me entregaran este bendito papel Yo llegué normalito Le dije, hágame el favor, véndame este combo de dos Normal Y ahí dice, espere un momento Empezó con una hamburguesa así Le quitaba los residuos Quitaba acá y seguía así ¿Usted cree que eso es? No, no No me gusta Todo por una hamburguesita de 6 mil pesos Lo que esperaba No tenía tan bonito Pobre cosita fea Llegaron las benditas hamburguesas Lo bueno es que son dos por seis mil Lo peor es esa triple hija Pues puta tensión Pero bueno A lo que vinimos A tragar Así es como se ve la hamburguesa más barata de Bogotá Siendo sinceros es una hamburguesa bastante sencilla Donde eso no tiene pues lo que es lo normal Un pedazo de carne Quesos, vegetales Y un pedazo de pan Vamos a ver qué tal El queso se siente más que la carne O sea la carne casi no tiene sabor La carne está supremamente condimentada Casi no se le siente el sabor O sea Creo que para poderse la bajar Si o si se necesita una gaseosa Porque Está supremamente condimentada Por ende salada Por ende produce muchísimas zetas No esperaba más de una hamburguesa tan barata Básicamente Listo Llegaron las siguientes hamburguesas Estas hamburguesas se conocen como COVID ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Porque tienen huevos Según lo que dicen Ya visualmente nos damos cuenta Estas papas Maric Vean esas papas O sea No tienen nada de sentido Se ven muy viejas Muy No sé Muy Lo mismo es boñuelo Se ven vioas y secas pero Se ven muy rico Las papas se ven Mal aparentemente Pero tienen un muy buen sabor Tengo que admitirlos Esta hamburguesa a diferencia de la otra Tiene un costo de 10.400 En cuestión lo que es el combo Con gaseosa Y con las papas Sin embargo ya nos damos cuenta Cómo es que se ve esta hamburguesa Y es que ya se ve mucho más llamativa Incluso comestible Que la anterior No sé si sea por las salsas Por la carne Porque tiene huevo Como yo O por el simple Bueno O sea es el muy bonita Vamos a pegarle un mordisco A ver que tal Me llevo otra gran decepción Por un demonio Es lo que faltaba Me llevo otra gran decepción La carne No tiene sabor Se siente el sabor del huevo nada más Y la textura del huevo con el queso De carne Y no se le siente el sabor No se le siente el punto de sabor Ya sentí la textura de la carne Pero no sentí el sabor Aparentemente se ve bastante jugosa Vean O sea La carne El queso El huevo Pero No tiene esa explosión de sabor Donde se siente cada uno De los ingredientes Básicamente Y pues el pan Pues bueno Nos damos cuenta que puede ser No es pan artesanal Pero si es probablemente ese pan Que uno consigue en los centros comerciales Y la carne Pues veamos No es que ni siquiera comiéndome Solo la carne Y le siente el sabor a la carne Es totalmente Distinto huevo Totalmente distinto Sin desmentir Estas papas están mucho más buenas Que la propia hamburguesa O sea Se ven viejas Pero Severo sabor Listo Ya acabamos de comer Por un lado Tenemos la hamburguesa De 2 por 6 mil pesos Que era la clásica Es una hamburguesa Bastante sencilla Solo tiene el pan Un pedazo de carne Que no tenía sabor También tenía sus vegetales Y su queso Pero no era la mayor cosa Y por el otro Tenemos la segunda hamburguesa Que se llama la COVID Esta pues Sus ingredientes principales Serán básicamente El pan La carne La tocineta Y el huevo Real Y pues su sabor Pues tampoco es que fuera muy llamativo Tenía más que todo La textura del huevo Y el queso Y un poco el de la carne Pero el sabor Un rotundo no ¿Qué si les recomendaría? Sí y no Tal vez fue por mala suerte mía Que vine a su establecimiento Y mi experiencia Fue totalmente negativa Tanto en sabor Atención Y demás No seas tan crédulo McFly Y ya Creo que hasta aquí El video de hoy Espero les haya gustado Y no olviden darle like Y suscribirse a este video Ya que es la única forma En la que puedo comer Sin la necesidad De monetizar Chao Como dijo Vladimir Una pacha ya dormir Vladimir ¡Suscríbete al canal!